Una gran noticia para los barranquilleros y para el área metropolitana. La captura que hace pocas horas se realiza de alias Héctor. Héctor quien fungía como cabecilla del grupo delincuencial común organizado Los Costeños. Este sujeto capturaba en el barrio de Leré en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla. Era precisamente el que estaba liderando esta estructura criminal junto con su hermano Castor. Quien se encuentra en este momento al parecer privado a la libertad en Venezuela. Es altamente importante esta captura porque debilita a esta estructura criminal que se dedica al tráfico local de estupefacientes. A la extorsión y a muchas otras rentas ilegales. Tenemos que decir que en un seguimiento que se le venía haciendo desde hace un buen tiempo y con una orden de captura que se tenía vigente en una articulación perfecta con la Fiscalía General de la Nación se logra este importante resultado operacional para todos los barranquilleros. Es decir, que nuestra Policía Nacional, nuestra Fiscalía, todas las autoridades no claudicarán en esta lucha que se tiene contra cualquier expresión de criminalidad y especialmente este grupo que tantos años lleva haciendo daño en cuanto a actividades delictivas en la ciudad de Barranquilla y en el área metropolitana. Gracias. 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 Gracias.